Esto pudiera pasarle a cualquiera Para acabar de una vez Todo cambia su color al momento Se vacía el alma Marcando reglas a los sentimientos Ya nada se salva Comienza el juego que el diablo provoca Uno que pone la mierda en su boca Y el cielo Otro lo baja a sus pies Yo lo sé, yo lo entiendo Cada vez menos aprendo Quisiera que a mi vida Le ocurriera esa movida Mira, aunque no tenga salida Si la fe no está perdida Yo no aceptaré esta condición Porque si no, ¿qué sería yo? Como materia prima Que utilizan al jugar al amor Y no puede ser eso No se juega con los sentimientos No Si ella me mudó Ya no me arriesgo, eh Porque yo no soy su materia prima Y si me botas se termina Es que en materia de amor Hay tantas cosas prohibidas Causan dolor El egoísmo La codicia y la mentira Mentira Si ella me botó Ella Ya no me arriesgo, eh Solito me dejó Porque yo no soy su materia prima Y si me botas se termina ¿Cómo? Porque yo no soy su materia prima Y si me botas se termina Eso no Porque yo no soy su materia prima Y si me botas se termina Porque yo no soy su materia prima Y si me botas se termina Porque yo no soy su materia prima Y si me botas se termina Si no es con amor No me compras Tú lo puedes apostar No soy tan superficial No me interesa lo material Que yo no soy material Lo que pasa es que tú y yo Ya no pensamos igual Que yo no soy material Lo tuyo es solo el dinero Y no cuenta nada más Que yo no soy material Ando Que yo no soy material Que yo no soy material Que yo no soy material Y ahora que me estás diciendo Para que te vuelva a amar Con que me quieres comprar Que es lo que me estás pidiendo Yo no me aprendo pa' eso Aunque sea mi final Yo mi amor no lo vendo Yo no me aprendo pa' eso Quiero un amor para siempre Que tenga mis sentimientos Yo no me aprendo pa' eso Oye Pa' tus cosas Que no Yo no me aprendo pa' eso Yo no me aprendo pa' eso Recuerda lo Si ella me dejó Ni lo cambio ni lo cambio Yo no me aprendo pa' eso Oye me hiere profundamente Mi sentimiento Yo no me aprendo pa' eso Ay no Oye que no lo consiento Yo no me aprendo pa' eso Eso va contra las normas De mi sentimiento Yo no me aprendo pa' eso 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 Yo no me aprendo pa' eso